¡Suscríbete! 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 ¡Qué asco! ¡Maldita madre! ¿Qué hago para merecer esto? No, gente, ya fue, bueno. No se puede, gente. A estas horas, gente, la ma... La mafia, papi, sigue activa. Se van a pelear por mí. 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 Oye, chancho, chancho, sube, sube, hermano, sube, sube, sube. Ayúdame a farmer a mí, hermanito lindo de mi perulín. ¡Jala, pecerdo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Porque a mí, ¿verdad? Segura persona. Aunque he jugado un Dota perfecto. Así que quiero ganar este amante. Un... ¡Jajaja! 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 ¿Dónde está el gordo? ¡Jajaja! Oye, mano. Yo me meto un cabezazo. Oye, gente. Me voy a meter un cabezazo. Si fallo un Kripp más, puta que me meto un cabezazo. ¡Ayuden a su Hard Carry por mi madre! ¡DPenle a su Hard Carry por favor, auxilio! No se la me voy a concha. Así la hacemos, creo. No voy a seguir jamás con concha de su madre. Soy Mutisito Kepchu. ¿Del pueblo Varequipa? ¿Qué hice? ¡Puta madre! ¡Me confundí de tecla! ¡Ya dijiste! ¡Guau! ¡Azúcar, ricolín, gatito Niki, Niki deco 30 estrellitas! ¡Guan, Mutisito, lindo, buen día! ¡Guan, Mutisito, lindo, buen día! ¡Jonatan García Ortega, deco 20 estrellitas! ¡Mutisito, donde está el concha de su madre que mandaba sus maldiciones jajaja! Ya lo han caneado, pepapi Lo ha poseído Lo han poseído, pepapi De tanto están mandando sus huevas Lo ha poseído, Satan Puta, ya no tiene Ya no tiene cúpula, ni eco-slang Me lo acaban de meter Así que ya sabe, ya Vamos a hacer un smug Voy a comprar yo el smug porque yo soy el supercarry Así que vamos con todo Ya vamos, vamos los tres Vamos los tres, los otros dos son un par de huevones Mira, mira, mira No tienen cúpula, al void Matemos al void de una, al toque Al void, espérate hoy Baboso, pupares Es un par de huevones No, no No, no, no Acá querítico vino la m�illa de dueño de 20 estrellitas anciennes Buenos dias, conche de tu madre Así que tu eres el motivo de cual la flavia bloqueo al guaravius La llanet aberro feo de ti Así que T tú eres el problema Y no ella te me caiste en su caso ¿Por qué te...? A ver, ¿por qué te...? ¿Por qué te...? ¿Por qué te...? ¿Por qué me dices que te me caí? ¿Por qué? Dime, ¿por qué, bro? ¡Sí, mi vida, bro, eh! ¡Alecina, bro! Puta, ya me moría... ¡Ayúdame! ¡Ven, ven, ven! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Jala, pejala, chancho! ¡Jala, ahí! ¡Eso madre es una cagada, bro, eh! ¡Jala, chancho! ¡Qué asco, puta madre! ¿Qué hago para merecer esto? Gracias, ¿qué haces por...? ¡Oye, cucha, y tu madre es una cinco en la mañana! ¡No pueden ir a jatear por la madre, bro, eh! ¿Por qué, chucha, no van a jatear los rechuchas de sus madres? ¿Qué hacen jugando, puta madre, huevón? ¿Cómo, chuchas, se van a poner a esta hora, papi, haciendo sus planes así, puta de sus huevadas, hermano? ¿Cómo, huevón? ¿Por qué, huevón? ¡Tan ojalá esté así, huevón! ¡Eres una cagada, brother, de verdad! ¡Qué maldita, huevón! ¡He conocido cagadas y a ti, huevón! ¡Perdóname, huevón! ¡Echa maldita y se asombra! ¡A ver, jala a alguien! ¡Esta madre! ¡Ya estoy harto de ti, manito, serlo! ¡Eres una cagada, hermano! ¡De verdad, huevón! ¡Eres malísimo, huevón! ¡Jálala! ¡Jálalo! ¡Madre su madre, jala algo, por favor! ¡Te lo imploro, huevón! ¡Uy, hermano, es que están viendo, no están viendo, hermano! ¡Ya, frescasöría de Pokémon, heedlas! ¡Por favor, huevón y a Hahaha! ¡L registrándose! ¡A suscérdicos oí unosâtras ostrim de Eto… ¡30 estrellitas! ¡Se parece al Purge vegano de Maka! ¡De Jgaña más! ¡Hay dos sins! ¡U freed one! ¡Oh, no! ¡ う, no! ¡Se me… Se me apagó el! ¡Se me apagó el! Está muriendo acá Voy a ver chucha tu madre Seguid, seguid, seguid No tengo pa' despausear, oye despausee a pegue concha su madre Ayuda en algo, despauseándome Ese gordo no jala papi, no jalas nada bro Puta madre Me meto un cabezazo por mi madre No has jalado a nadie hasta ahorita Que chucha Ese me pues el juguero me cagaron Puta madre weon, con razón Con razón weon Jugger hijo del chongo weon Como chucha weon Puta si, si no he comprado Dota Plus solo para que no me vuelva a tocar contigo weon Y me has vuelto a tocar maldito hacker weon Mira weon Puta madre me te par de weon weon Ven nomás Sermit Pa' eso Ya jala Si jalas uno, solo jalas uno, una vez te perdono, te perdono Ya no te va a reportar Vaya Jajaja Alamos Alamos mi gente, nos vemos mañana Nos vemos mañana mi gente de Qué linda de Puerto Rico Gendita, creo que debimos jugar gusanito nomás. Debo meterle un gusanito, men. Yo no entiendo ese genoma, serio. Yo no entiendo por qué va Smith, papi, 0 de 9, weón. Para eso le quitas medio a ese Mepo caca. Yo sé que ese Mepo es una cagada. Porque es un Juger de mierda que me ha tapado. Es un cagado que se saca a Diffusal y luego Lothar, el reverendo huevón. Pero, mano, tú sí eres también. Tú eres un huevonazo. Más ese Slardar y ese Puddy. ¡Unta madre, yo me corto los huevos! ¡Jala, jala! ¡Qué mal, hermanita! Así voy a aprender de lluvia. Voy a aprender de maniquito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira cómo le rasco los huevos... ¡Ahhh! ayayay ya sea la concha su Mario ah marcado Gracias por ver el video.